Música Amigos de record.com.mx ¿Cómo les va? Muy buen martes Platiquemos porque hoy hace exactamente un año El equipo sub-17 Lograba una gesta histórica Era bicampeón del mundo Hablamos de la selección sub-17 Se consiguió aquí en México En el estadio Azteca un partido contra Uruguay en un gol El primero de Briceño y luego de De Casillas, de Giovanni Casillas Un marco realmente esplendoroso Un partido sumamente complicado Pero esa es la historia La nueva historia de estos Héroes que de pronto Hacen que el deporte mexicano, puntualmente El deporte de la pelota, el deporte colectivo Empiece a ser contado desde otro lugar Estos cuentos de Para ir a la meme, a nuestros hijos Empiezan a ser distintos Gracias por supuesto a la generación de 2005 Y también que está referendada Con estos nuevos jóvenes Los nuevos campeones del mundo Hoy se cumple un año De que el equipo de Raúl Gutiérrez Logró ensamblar, implementar Un equipo de Chavos sólidos en el tema Deportivo, sólidos en el tema Emocional, en el tema Intelectual y conformaron Esta selección que tocó su Su clímax obviamente contra Uruguay Pero que también lo hizo En aquel partido en Torreón Con Alemania, con ese gol De chilena de Julio Gómez Cuando se revienta la cabeza Y la banda en la cabeza Y demás que realmente Aparte de haber hecho una gesta Importante, pues tuvo Algunos tintes épicos Que de pronto esas historias En el fútbol mexicano Normalmente siempre las cuentan Los de juntos De nosotros nos toca Nos toca sentarnos Y ver pasar y estar llorando Pues hoy fue al revés Gracias a estos Chamacos irreverentes Audaces Con suma osadía Logramos que la historia Fuera totalmente distinta Como es natural y normal Porque de pronto a veces Perdemos dimensión y perspectiva Creíamos o se creía Que cuando fueron campeones del mundo Estos jóvenes tendrían la posibilidad De ser ya figuras En la primera división Hoy ha pasado un año Y como suele suceder Con selecciones menores Es prácticamente imposible Que a todo mundo A los 18, a los 20, a los 22, a los 25 Que conformaron esta selección Se les dé el mismo seguimiento La misma formación Y las mismas oportunidades Cada quien va a clubes Totalmente distintos Los más adelantados Por supuesto la gente de Guadalajara Y la gente de Latras La gente de Latras Es el capitán Briseño Que es un central importante Y Arturo González El número 10 Que a mí me parece un futbolista De estos virtuosos, talentosos Zurdo, realmente extraordinario Pero que penosamente Su equipo pasa por una circunstancia Muy complicada Que es una pelea de descenso Entonces automáticamente Esta ideología de formación De aventar a los chavos Tiene que ser reculada Entonces tanto González Como Briseño Que ya debutaron En primera división Pues obviamente Ven tapados Estos posibles espacios O huecos La gente de Guadalajara Al revés Giovanni Casillas Que tuvo una lesión brutal Está de regreso Carlitos Fierro Que me parece Que lo mejor que han hecho Con Carlos Fierro Es haberle traído Un centro delantero Como es Rafa Márquez Porque seguramente De la mano De Rafa Márquez O bajo el paraguas De Rafa Márquez Carlos Fierro Seguirá sumando minutos Y seguirá haciendo buenas actuaciones El otro caso De un tipo sumamente talentoso Marco Bueno Se fue a Liverpool Estuvo ahí entrenando Regresó Jugó en la primera división Debutó con Pachuca Que hizo varios goles Ahora le traen A muchos futbolistas delanteros Casotamud O Casoler y Castillo Que seguramente Le van a tapar También algunas posibilidades Pero a la vez También va a encontrar Cierta formación Otros tipos Que medianamente han caminado Carlos Guzmán Este central Del equipo de la monarquía Que ha sido utilizado Como lateral derecho Pero que también Viene caminando De forma adecuada Espiricueta Uno de los talentosos En Tigres No ha debutado El mismo tema de Escamilla Con Pumas Esta circunstancia De volver otra vez De recular Del equipo universitario En este sentido De ya no poner tantos jóvenes En la primera división Porque se están empezando A quemar Pues bueno Viene lastima un poquito A Kevin Escamilla Pero si podemos hablar De un camino Después de un año En la primera división En el máximo circuito Me parece hasta natural Lo que está sucediendo Con estos chamacos Es más que claro Que algunos irán En avanzada Insistir Uno por sus capacidades Y virtudes Que normalmente Es el chamaco González Espiricueta El mismo tema de Casillas Fierro y bueno Que digamos que son Los más virtuosos De este conglomerado Y otro tipo de futbolistas Igual con una solidez Más emocional No tan puntuales No tan lúcidos En cuanto al tema Futbolístico También van caminando De alguna forma Importante Es natural Es bueno Es claro Que estos chamacos No pueden ser La solución Del fútbol mexicano Pero también es una realidad Que estos hombres Encabezados por Raúl Gutiérrez Insistir Un tipo también Con una formación Importante Un tipo Con un visionario Audaz También es irreverente Un grandísimo docente Él fue maestro Así empezó su carrera Luego futbolista Y hoy acaba siendo Un tipo Sumamente Válido Debemos festejar A estos jóvenes No debemos olvidarlos También Pero A la vez Debemos asimilar Y comprender Que el camino De estos chamacos No puede ser Global No puede ser igual Algunos tendrán Que ir caminando Algunos se van a quedar Penosamente en el camino Algunos ni siquiera Van a acabar debutando Y van a desaparecer Y otros tantos Seguramente En 3, 4, 5 años Estaríamos hablando Que pueden llegar A selección mayor O poder ser realmente Figuras del fútbol profesional Hoy no lo son Lo valioso Hay que recordar A estos jóvenes Que insisto Empezaron A hacer que las historias Que son contadas Del fútbol mexicano Sean totalmente distintas Del lado del ganador Del lado del exitoso Del lado del héroe Cosa que normalmente No se hacía Es hay que agradecerles A estos jóvenes Y entender Y tenerles paciencia Y calma Que van caminando Y algunos Insistir Lograrán llegar A buen puerto Lograrán nadar Y el canal Y algunos otros Van a tener Penosamente que ahogarse Es ley de vida Es ley del deporte Pero fuera de esa circunstancia Que más adelante Veremos y analizaremos Hasta donde son capaces De llegar estos jóvenes En primera edición Y en selecciones mayores Y hasta en Europa ¿Por qué no? Hoy debemos festejar A unos héroes Que decidieron Ponerse el disfraz Del uniforme de héroes Y decirnos La historia del fútbol mexicano Si puede ser distinta Por lo cual Hay que celebrarlo Y agradecerles Sin lugar a dudas A un año De esta gesta histórica ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!